Han sido años de estancamiento, pero por fin los valencianos pueden empezar a dejar atrás esa etapa de pesimismo con las obras ferroviarias de su ciudad, pues recientemente se han anunciado cruciales avances para la capital del Turia, que te cuento en este vídeo. Ya os he hablado en vídeos anteriores del megaproyecto que cambiará por completo el transporte sobre raíles en Valencia, ciudad que ha visto demasiados años como su principal proyecto urbano se paralizaba sin EDIE, la nueva estación central, el túnel de acceso o el que cruzará la ciudad dentro del proyecto del corredor mediterráneo, que se han dilatado demasiado tiempo por crisis económicas, decisiones políticas y hasta problemas judiciales, algo que por fin parece que va quedando atrás y estos días se han dado nuevos y decisivos avances. Hasta ahora las necesidades para los trenes de alta velocidad se han ido cubriendo con la estación Joaquín Sorolla, que ya se está quedando pequeña, especialmente con la llegada de las nuevas marcas de alta velocidad que cambiarán el marco ferroviario por completo, pues allá donde han llegado no solo han supuesto una rebaja notable del precio suelo y precio medio de los billetes, sino un incremento de trenes y servicios diarios, así como un aumento más que reseñable de viajeros, algo que se supone irá a más en los próximos años. Y es que Wigo y Aplo, las marcas de bajo coste e IRIO, la competencia privada de Renfe, han apostado fuerte por la ruta Madrid-Valencia. Todo ello se va a traducir en una necesidad de mayor espacio, tanto para trenes como para viajeros, y Joaquín Sorolla, que no olvidemos, fue pensada como estación provisional, ya se está quedando pequeña y necesitará una importante renovación y ampliación. Y recientemente Adif ha adjudicado a varias empresas constructoras las nuevas obras de la alta velocidad en Valencia por un importe cercano a los 443 millones de euros. Dentro de ese notable presupuesto entran el nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad de la ciudad y la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla, así como la ampliación de su aparcamiento. Dos obras que han tenido retrasos y complicaciones por el camino, incluso judiciales, y que han dilatado una operación urbanística primordial para la ciudad demasiados años. En concreto, el contrato se ha adjudicado por 443,4 millones de euros y va incluido a Dragados, con un 45% de participación en la unión temporal de empresas creada para este proyecto, a Robert Infraestructuras un 20% y Robert Rail otro 20% y a Texa el 15% restante, siendo para Adif la mejor oferta de las presentadas en relación calidad-precio. Fue el pasado 2 de agosto cuando Adif licitó las obras del proyecto de construcción, apenas 5 días después de la firma del convenio del canal por parte de las autoridades, con una inversión cercana a los 550 millones de euros para 8 actuaciones que permitirá materializar la metamorfosis urbana de la ciudad e impulsar el corredor mediterráneo con la previsión de que las obras comiencen en el primer trimestre de este mismo año, 2023. En concreto, la actuación se inicia en los túneles ya ejecutados del Nudo Sur, a la altura de la avenida Fernando Abril Martorrell, prolongándose hasta Giorgetta y conectando con la actual estación Joaquín Sorolla y también Valencia del Norte, la ampliación del edificio de viajeros de la actual estación y la ampliación del aparcamiento ya existente para adecuarse a la nueva playa de vías y andenes definidas en el proyecto del nuevo canal de acceso. Las actuaciones de este nuevo canal de acceso a Valencia se desarrollarán por fases en 5 años y se compatibilizarán con el tráfico ferroviario. El nuevo canal de acceso contempla el soterramiento de todas las vías de acceso a las estaciones Valencia Nord y Valencia Joaquín Sorolla, prolongando en algunos casos los túneles del Nudo Sur. Las vías discurrirán a un mismo nivel, dando continuidad a los túneles ya ejecutados, salvo la incorporación de un salto de carnero que resolverá el cruce de las vías con origen o destino Joaquín Sorolla. Incluye la obra civil del soterramiento del canal de acceso, el montaje de vía, la electrificación o las instalaciones ferroviarias. Además de trabajos como el desvío del colector sur por un nuevo tramo de 2 kilómetros de longitud, bastante complejo. La transformación de la estación de Joaquín Sorolla contempla la ejecución de nuevos andenes y remodelación de los actuales, para adecuarlos a la nueva playa de vías definida en el proyecto del canal de acceso, configurada por 10 vías de ancho estándar, 6 vías de 200 metros de longitud y 4 de 400 metros, e incluye la remodelación integral del edificio de viajeros, con un nuevo vestíbulo elevado, así como la remodelación de la urbanización del entorno. La estación, además, se adaptará a la ejecución del canal de acceso y responderá con mayor capacidad al presumible incremento de viajeros. También se realizará la citada ampliación del aparcamiento de la estación, con la reorganización de su interior y la de sus conexiones con el viario circundante. También se va a requerir de la realización de 5 actuaciones complementarias, ahora en fase de redacción de proyectos, que irán completándose conforme lo requiera la operación, tales como instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles de acceso a Valencia o la implantación de un cambiador de ancho, ya que los trabajos que se van a realizar van a obligar a desmontar el cambiador de ancho actual para los trenes que transitan entre la red convencional y la del ancho estándar, construyéndose, por tanto, un nuevo cambiador de ancho en el entorno del nudo sur Fuente de San Luis. Además, se van a construir vías de estacionamiento de apoyo para trenes en el entorno de dicha Fuente de San Luis, en concreto, 3 nuevas vías de ancho estándar que dotarán de mayor operatividad y capacidad a la estación de Valencia-Joaquín Sololla. También se adecuarán los túneles de ancho convencional, ya que con la entrada en servicio del nuevo canal de acceso, se comenzarán a utilizar los túneles ya ejecutados en el nudo sur de la línea C3 de cercanías, por lo que se realizarán actuaciones de adecuación en su interior y, no podemos olvidar, las actuaciones en instalaciones de control, mando y señalización, que modernizarán las actuales, mejorando la operatividad de los trenes y la seguridad de los servicios. Hay que recordar que esta adjudicación se produce después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordase en septiembre la suspensión provisional del procedimiento a partir del recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción, contra la licitación del proyecto, que supuso un nuevo parón al proyecto, pero que en octubre se solucionó cuando a DIF Alta Velocidad eliminó dicha cláusula que había motivado el recurso. Este es otro avance más, en un momento donde por fin parece que la Comunidad Valenciana, especialmente la capital, comienzan a coger fuerza, ya que aparte de lo hoy mencionado, actualmente se trabaja a buen ritmo en los avances de las obras del Nudo de la Encina, que conectarán por Alta Velocidad Valencia y Alicante, y supondrá un granito dentro del Corredor Mediterráneo, sin olvidar los avances en las obras entre Valencia y Castellón, ciudad que si bien tiene ya servicios de alta velocidad desde primeros de 2018, lo son a medio gas, siendo este tramo uno de los más complejos de los pendientes todavía en el Corredor Mediterráneo, crucial para poder unir en pocos años las principales ciudades del Este Peninsular ininterrumpidamente y por alta velocidad, en lo que se espera sea la segunda línea más utilizada del país. La estación de alta velocidad valenciana acoge actualmente alrededor de 3,8 millones de pasajeros anuales, aunque se espera, de acuerdo a los estudios de demanda elaborados, que en entorno a 4 o 5 años se puedan superar la cifra de los 8 millones y medio o 9 millones de pasajeros al año, comunicando hoy por hoy los trenes con Madrid en una hora y 50 minutos, en los viajes más cortos y ya operando todas las marcas, Renfe AVE, ABLO, UIGO e IRIO, con 14 trenes diarios por sentido de Renfe, 3 por parte de UIGO e IRIO, la última en llegar, con de momento 2 trenes diarios por sentido, pero con planes de llegar hasta los 8 antes de verano. En cuanto a la ruta con Barcelona, en estos momentos se puede viajar entre ambas ciudades con 5 trenes Euromed diarios por sentido y tiempos de viaje de en entorno a 2 horas y 49 minutos, en el mejor de los casos. Avances, por tanto, muy esperados y que marcarán los próximos años de Valencia, que se va a llenar de obras y de los que estaremos muy atentos para contar cualquier novedad que se vaya produciendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.